Música Era dichoso, amar yo no sabía, era tan bella la vida para mí. Todo era dicha, encanto y alegría, a pesar de día en que la conocí. Todo era dicha, encanto y alegría, a pesar de día en que la conocí. Música Decía que me amaba, era mentira, y que sin cambio el horror se lo creía. Música 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 Gracias.